El arbolito navideño Cuán pequeño sea Mi mamá siempre lo cambia de lugar El de laime es chiquito Lo importante es que tengamos el espíritu de Querer celebrar El cuento se llama El extraño trato De Marco con Papá Noel Marco estaba Tan enojado por los pocos Regalos que había recibido La Navidad anterior Que la carta que le escribió A Papá Noel el año siguiente Era tan antipática Que el mismo Papá Noel Fue a visitarlo Unos días antes ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué pedís tantos regalos? Si tenés un montón de amigos Me da lo mismo Gritó Marco Quiero más juguetes Y menos amigos Más juguetes A Papá Noel tan luego le fue a pedir Más juguetes Y menos amigos Muy sorprendido Papá Noel aceptó Y le dio más regalos Para compensarlo Por la falta de amigos Pasada las 12 de la noche Marco encontró En el arbolito de Navidad Tantos paquetes Que ya era 27 de diciembre Y todavía seguía abriéndolos El niño estaba feliz Y salió hasta la placita A mostrarles a sus amigos Pero antes Le escribió varias cartas A Papá Noel Para agradecerle Como los niños y niñas Estaban jugando Al patoñato A la rayuela Al elástico Y a las bolillas Nadie se sintió interesado Por ver los juguetes de Marco Se sintió Frustrado Y solo Pasado un mes Claro Pasado un mes Imagínense Del 25 al 27 Dos días Abriendo los paquetes Sal a la placita A mostrarle a los chicos Los chicos ¿Ustedes saben jugar al patoñato? Sí A la rayuela Sí A las bolillas Sí Todo se juega Acompañado ¿Qué van a ir a mirar Un juguete Que este chico Les quería mostrar? Entonces se sintió Frustrado y solo Y pasado un mes Se sintió definitivamente Muy triste Muy triste Porque se dio cuenta De que ya no tenía amigos Y solo tenía Una gran cantidad de cosas Al año ¿Cómo? Una gran cantidad de cosas Tenía cosas, regalos Pero no tenía con quién compartir Al año siguiente Marco escribió una carta A Papá Noel Pidiéndole perdón Por lo torpe que había sido Por llevar adelante La tonta idea De cambiar amigos Por regalos Por regalos Es más amigos Y menos amigos Claro Muy bien Lo entendimos ya Antes de terminar el cuento Los amigos siempre Son primeros Jugar Siempre No importa con qué Importa con quiénes Desde esa Navidad Marco solo deseó Poder compartir Su vida de juegos Y risas Con amigos Pero también Con ellos Enfrentar Los momentos difíciles Pudo darse cuenta A tiempo Y hoy Que es un hombre mayor La vida Lo sigue premiando Con uno De los mejores regalos Que es La amistad Y bueno Con trinco dorado Este cuento Que podríamos decir Que es navideño Ha terminado Arbolito de arbolito Va decorando Y ustedes dicen Gracias por los aplausos Dicen Que Más amigos Menos regalos